10 descubrimientos que te darán pesadillas Nuestro planeta esconde misteriosos yacimientos en criptas, cuevas, cementerios, construcciones antiguas y en los lugares que jamás imaginarías. Muchos de estos han sido explicados por la ciencia, pero otros siguen siendo un misterio sin solución. Un espeluznante cementerio de mascotas, el ídolo de madera más antiguo del mundo y los curiosos esqueletos apilados en los Países Bajos. Conoce estos y otros inquietantes descubrimientos que pueden traerte pesadillas. Número 10 cementerio de mascotas En Egipto fue descubierto el cementerio de mascotas más antiguo del que se tiene constancia. Un cementerio de casi 2000 años de antigüedad con restos de gatos, monos y hasta cerdos. Esta cultura es reconocida por momificar innumerables animales para honrar a los dioses, pero este cementerio es algo fuera de lo común. A diferencia de algunos animales momificados que fueron enterrados en otros sitios, ninguna de las criaturas de este cementerio mostraba signos de haber perdido la vida a manos de personas. Se presume que eran mascotas viejas, enfermas y deformes que tuvieron que ser alimentadas y cuidadas por alguien. Los animales fueron enterrados con mucho cuidado, en una posición como si estuvieran durmiendo, a veces envueltos en una manta. Un grupo de expertos concluyó que efectivamente estos animales no eran sacrificios a los dioses, sino animales de compañía. Muchos de los cuerpos tenían hermosos collares y fueron enterrados con vasijas, cestas y adornos. Esto es sumamente inusual, ya que se ha dicho en muchas ocasiones que el mundo antiguo no tenía el concepto de mascotas. Este descubrimiento sin embargo demuestra que los humanos tenemos una profunda necesidad de compañía de los animales. Número 9 El ídolo Sigir Los aterradores fragmentos de una estatua humanoide fueron hallados en una mina de oro al aire libre en los montes Urales, a principios del siglo XIX. Se le conoce como el ídolo Sigir y se cree que es la escultura de madera más antigua del mundo. Se creía que tenía unos 9.000 años de antigüedad, pero un estudio realizado en 2018 afirmó que la edad es más bien de 11.600 años, aún más vieja que las pirámides. El propósito de la extraña figura sigue siendo un misterio, pero se asemeja a otras obras de arte de la Edad de Hielo, encontradas cerca de Gobleck y Tepe, en Turquía, que se considera el templo más antiguo del mundo. La escultura Sigir es única dentro del arte primitivo de Eurasia y ofrece la posibilidad de comprender mejor el mundo espiritual de los primeros cazadores, recolectores, pescadores de Eurasia. Este y otros hallazgos sugieren que Siberia fue el hogar de una civilización posiblemente muy desarrollada de la Edad de Hielo. Se han encontrado reliquias que van desde enormes megalitos, inexplicables, hasta misteriosas estructuras amuralladas y otras sorprendentes hazañas arquitectónicas. Número 8. Esqueletos apilados. Esta fosa medieval fue encontrada en Vianén, Países Bajos, y contenía al menos 20 esqueletos con cientos de años de antigüedad. Lo más sorprendente del hallazgo es que algunos de los esqueletos estaban apilados unos encima de otros en lo que se cree que era una caja de madera. La supuesta caja se había desintegrado en el suelo, pero aún están unos viejos clavos oxidados que sugieren su existencia. Curiosamente no se encontró ningún textil, joya o botón, lo que lleva a algunos expertos a creer que no fueron sepultados en una ceremonia. El concejal de la ciudad, Krista Hendrysen, dijo en un comunicado que estaba claro que se trataba de un hallazgo histórico, aunque es posible que todos los individuos hayan expirado al mismo tiempo y hayan sido enterrados juntos. Esto aún no se ha confirmado. Las fechas de defunción todavía son materia de controversia. Lo que sí se sabe es que la mayoría de los esqueletos eran hombres de entre 15 y 30 años de edad. Lo que los expertos esperan es que este entierro revele algún hecho histórico de trascendencia, quizás una batalla o un exterminio. Hasta ahora el misterio continúa. Número 7. Muñecos en ataúdes. A mediados del siglo XIX un grupo de jóvenes salió a cazar conejos en las laderas de un lugar llamado Azurser, en Edimburgo, Escocia. Ese día encontraron una pequeña cueva. Dentro de ella había algo macabro. 17 ataúdes diminutos, cada uno de ellos de apenas 5 o 6 centímetros de largo, que contenían un muñeco de madera meticulosamente tallado, con los ojos muy abiertos y vestidos en algodón, trabajados por tejedores expertos. Las cajas mortuorias estaban dispuestas en dos hileras de ocho y una tercera con un solo féretro. Este ataúd solitario y la muñeca en la parte superior parecían ser los más nuevos. Los jóvenes ignoraban la importancia del hallazgo y destruyeron la mitad de las cajas de camino a casa. La gente que vio los ataúdes y los muñecos en ese momento pensó inmediatamente que eran el resultado de la brujería y la magia negra. Hay quienes piensan que los muñecos podrían haber representado a marineros que se habrían perdido en el mar. Representaciones creadas para darles un entierro adecuado, mientras que otros seguían pensando que los chicos solo estaban gastando una broma. Un coleccionista privado se quedó con los ataúdes y los muñecos y estos cayeron en el olvido. Finalmente fueron donados al Museo Nacional de Escocia en 1901, creando el desconcierto cuando fueron exhibidos al público por primera vez. Por el momento el significado del entierro y las figuras es completamente misterio. Si tienes una teoría puedes escribirla en los comentarios. Número 6. Esqueleto en fábrica. Este hallazgo ocurrió en una antigua fábrica de hilados en Turquía, cuando unos trabajadores encontraron el misterioso esqueleto intacto de una criatura de aspecto extraño, con largas patas traseras, uñas puntiagudas en lugar de pies y dientes extremadamente afilados. Se cree que el esqueleto era una criatura que habría medido alrededor de un metro de altura y que había sido enterrada recientemente. Aunque las largas patas traseras podrían sugerir que se trataba de un canguro, la forma de la cabeza no concordaba con la de esta especie. El esqueleto fue extraído con extrema precaución y fue entregado al Centro de Aplicación e Investigación de la Biodiversidad. Los investigadores de este centro tratarían de identificar la especie del animal y luego lo donarían al museo. Se cree que podría tratarse del esqueleto de un dinosaurio bien conservado o incluso de un críptido no identificado. También se especuló con que se trataba de un animal víctima de algún tipo de fuga de radiación o peor aún, de un extraño experimento. Los más escépticos afirman que es una mascota común, deteriorada por el tiempo. Sin embargo, poco se ha sabido de este caso en años recientes y aún se desconocen los resultados que arrojaron los estudios. Número 5. Huella fosilizada. Este extraño vestigio arqueológico fue encontrado cerca de las localidades de Paluzzi y Lothair, en Sudáfrica, y generó mucha controversia. Incluso hizo creer a muchos que una raza de gigantes aún no descubierta caminó alguna vez por la Tierra. Se le conoce la Huella de Goliat, y parece ser una huella de aspecto muy humano, presionada en la piedra prehistórica, que mide un metro y medio de largo y se estima que fue impresa hace más de 200 millones de años. A pesar de la curiosa forma, hay quienes señalan que lo más probable es que se trate de una formación natural de aspecto muy extraño. Otros creen que es imposible que una formación natural produzca una huella de este tipo, por lo que aseguran que se trata de algún tipo de engaño. Los que mantienen la teoría de los gigantes esgrimen textos antiguos como la Biblia y otros de carácter mitológico, que revelarían la existencia de estos seres de pesadilla en tiempos remotos. Número 4. La aldea abandonada. La región de Nunavut, en Canadá, guarda un intrigante misterio sobre la desaparición colectiva de los aldeanos que una vez vivieron en la costa de un lago de la zona. Se cuenta que en noviembre de 1930, un cazador de pieles canadiense llamado Joey Labelle buscaba refugiarse del frío en este pueblo de pescadores, el cual ya había visitado antes. Al entrar al poblado, Joey no vio absolutamente a nadie. El cazador tuvo la sensación de que algo andaba mal. No se oía ni un perro ladrar y de las cabañas ni siquiera salía el humo de las chimeneas. Entonces, a lo lejos, vio que había un fuego encendido. Se trataba de un guiso carbonizado que alguien había dejado en el fuego. Adicionalmente, había kayaks abandonados. Al revisar cada una de las chozas, descubrió que había alimentos y utensilios, pero no había rastro de las personas. ¿Se habían visto los aldeanos forzados a abandonar la aldea? Con mucho miedo, Joey dejó la aldea y se dirigió hacia la oficina de telégrafos que quedaba a varios kilómetros de distancia para informar a la policía. De camino a Anjikuni, los oficiales le preguntaron a un cazador que vivía cerca si había visto algo inusual. El sujeto respondió que él y sus hijos habían visto un extraño objeto brillante surcando el cielo unos días antes. Al llegar al pueblo, la policía hizo otro descubrimiento aún más aterrador. Todas las tumbas estaban abiertas y vacías. Actualmente, la policía canadiense niega la historia sobre la desaparición y desmiente la versión de que una aldea con una población tan grande hubiera podido existir en un área tan alejada. Número 3. Las figuras de Acámbaro. En 1934, Valdemar Hulsrud, un inmigrante alemán, estaba montando a caballo en los bosques cercanos a Acámbaro, en Guanajuato, México, cuando algo extraño llamó su atención. En el lecho de un río encontró varias figurillas de arcilla muy extrañas, ya que representaban lo que parecían ser bestias extrañas y seres humanos luchando o montando sobre criaturas reptiles que se parecían mucho a los dinosaurios. Inmediatamente pidió ayuda a un granjero de la zona para que le ayudara a excavar en busca de más. Supuestamente, desenterraron más de 30.000 de estas figuras extravagantes y fuera de lugar, asombrando a todos los que las vieron. Las figuras comenzaron a generar atención internacional y gran interés entre los arqueólogos e investigadores, la mayoría de los cuales asumieron inmediatamente que debían ser falsas. Se pensaba que habían sido elaboradas por agricultores locales ese mismo año y luego plantadas como un engaño. Sin embargo, algunos creían que las figuras eran reales y demostraban que hombres y dinosaurios habían convivido en algún momento. Los que apoyaban esta teoría ponían en duda que las figuras hubieran sido realizadas por los lugareños, en parte porque eran demasiadas, y también porque se trataba de gente pobre y sin educación, que no tenían un marco de referencia sobre el aspecto de los dinosaurios y muchos de ellos ni siquiera sabían lo que era un dinosaurio. Varios estudios muestran fechas de elaboración diferentes, así que no hay consenso de cuándo fueron elaboradas. Número 2. Los pies de Salish. Los pies que aparecen en las playas del Mar de Salish, en la Columbia Británica, Canadá, son uno de los casos más misteriosos de los últimos años. A partir de 2007, los pies comenzaron a aparecer en las costas desde el sur de Tacoma, Washington, hasta el norte de la isla de Jededia, Canadá. Por lo general, se trata de un pie limpiamente desprendido dentro de un zapato o una bota. En 2019 se realizó el hallazgo más reciente. Después de que las autoridades del Servicio Forense de la Columbia Británica no pudieran identificar el pie, el análisis de la estructura ósea reveló que probablemente pertenecía a un hombre de menos de 50 años. A la fecha, son 15 los pies humanos misteriosos en la Columbia Británica en los últimos 12 años. El Servicio Forense de la Columbia Británica dijo que los pies no están relacionados con ningún tipo de circunstancia sospechosa y no eran motivo de pánico. Se cree que pueden ser víctimas de naufragio, ya sea por accidente o de manera intencional, y los pies son una de las primeras partes que se separan durante la descomposición. Las zapatillas permiten que los pies floten y sean arrastrados largas distancias por los ríos y las corrientes marinas. Sin embargo, la frecuencia sugiere que puede estar ocurriendo algo más perturbador. El misterio sigue espantando a muchos locales, por más que las autoridades han tratado de explicar el fenómeno racionalmente. ¿Crees que hay algo más detrás de todo esto? Número 1. Alien de Bulgaria. En la ciudad más antigua de Bulgaria, se descubrió un pequeño artefacto tallado con lo que parece ser la cara de un alienígena gris, con grandes ojos almendrados y una cabeza de gran tamaño. Muchos lo comparan con un extraterrestre con traje espacial. Esta misteriosa pieza de arcilla fue encontrada por un equipo que excavaba lo que fue la ciudad de Probadia Solisnata, en el noroeste de Bulgaria. Las curiosas formas que presenta el artefacto triangular hacen que parezca una cara de alienígena, o por lo menos su versión en miniatura. Adicionalmente, tiene dos agujeros perforados en las esquinas superiores, lo que sugiere que se usaba como collar. La espeluznante cara tiene las cejas perfiladas, una nariz estilizada y ojos elípticos. Lo más probable es que el artefacto fuera un símbolo de estatus que colgaba del pecho de la persona que destacaba sobre alguna tribu. El énfasis de las líneas talladas está puesto en los ojos. Su forma, su tamaño y las bandas verticales pulidas son sumamente extrañas. Al igual que la ausencia de una boca, ¿es posible que alguna raza alienígena haya visitado la ciudad de Probadia Solisnata a final de la Edad del Cobre? Una pista podría ser que Solisnata era un lugar de una enorme explotación minera de sal, en una época en la que la especie era un bien precioso. Se dice que la sal era tan apreciada en aquella época que Solisnata, que suministraba sal a todos los Balcanes, estaba amurallada para proteger a sus habitantes y a la explotación minera de los invasores. ¿Es posible que el motivo de una visita extraterrestre a nuestro planeta sea la sal? Al fin y al cabo, es un elemento ausente en la mayor parte del universo conocido. Para aumentar la intriga sobre este hallazgo, se dice que varias personas que afirman haber sido abducidas por extraterrestres, aseguran tener antojo de consumir sal a su regreso. ¿Qué te parecieron estos impactantes descubrimientos? ¿Conoces algún hallazgo espeluznante para agregar a esta lista? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.